Y la abuela con rola, ven y sin miedo rompe y la consola, la pistola, chambonea, ella lo vuelve loco como se menea, bailando es pura candela, lo vuelve loco cuando se acelera y pela, y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta. Hola, hola, los saludos desde Juventus Cosmetic Surgery y el día de hoy les quiero hablar de un tema muy interesante, la pérdida de peso. Sé que muchos luchamos con la misma, a pesar de que hacemos dieta, ejercicio, comemos sano, muchas veces no logramos encometido ese peso que queremos, es por eso que les quiero dar opciones y tratamientos que realizamos aquí en Juventus. El primero les quiero hablar del balón gástrico, una cirugía muy pero muy segura, en la cual como ven aquí, se introduce este balón en el estómago, te da la sensación de que estés lleno, llena y de esa manera vas a comer mucho menos. Otras opciones pueden ser sueros, intravenosos, al igual que las inyecciones de semaglutide. Tenemos opciones que en realidad te van a llevar a ese peso que tú quieres. Lo único que tienes que hacer es llamar ya al número que te voy a dejar aquí en mi pantalla y hables con una de las personas que trabaja aquí en Juventus Cosmetic Surgery para que tú sepas cuál es tu mejor opción. Siempre recordándote que si quieres bajar de peso, lo debes hacer aquí en Juventus Cosmetic Surgery, la mejor opción para ti. Gente linda, llegó el fin de semana y por acá les quiero dejar una buena recomendación. Si vas a estar en la calle, conduciendo sobre todo en la noche, mucha precaución, pero quiero que también guardes información importante, información valiosa. Es la de mi abogado Jaime Suárez, un abogado cinco estrellas, con cinco estrellas de review en Google. Un abogado que ha ayudado aquí a la comunidad del sur de Florida a obtener esa recompensa que tú te mereces en caso de un accidente automovilístico. Así que guarda su información. Uno nunca sabe cuándo puede suceder. Dios no lo quiera, no nos suceda, pero tener información valiosa es muy importante. Y esa es la de mi abogado cinco estrellas Jaime Suárez. Te puede ayudar en caso de algún accidente a obtener, como te dije, esa recompensa que tú te mereces. Y no tengas problemas y no estés preocupado o preocupada. Él te va a ayudar de principio a fin. Así que guarda su información.